Hola, Victoria, ¿cómo estás? Oigan, denme chance, denme chance que paso, porfa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicky? Dale, gracias. Un poquito atrás, por favor. A ver, un poquito atrás, un poquito atrás, por favor. No, a ver, espérense, espérense, compadre. A ver, ¿qué está pasando aquí? Amigo, empezamos esto, a ver si no me lo ayudo. La pasamos, porque si no me la voy a tener que llevar aquí. Yo creo que estamos... Por favor. No se enojen. Ahorita nos da nuestra trono. Victoria, sí, pues, un uso verde y aparinando a jóvenes. Señora Victoria, qué gusto poder encontrarla. ¿Cómo ha estado? Regálenos un momentito, por favor. Siempre nos ha tenido. ¿Por qué no nos dejaron hacerla de aquel lado? ¿Qué pasó? Es que, mira qué grosería, ya te quieren llevar. Es que nos iban a dar porque partieron de visitante. Queríamos ponerte primero. ¿Pero por qué te saliste? ¿Por qué te bajaste? Porque si hay que robaste conmigo, no te lo repasen. No te lo repasen, pero te lo repasen. Te lo voy a poner a tu... Un minutito, Vicky. Nada más dinos cómo has estado. ¿Qué pasó? ¡Lalo! 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 ¡Lalo!